Bueno, muy bien, ahora sí, entonces a partir de este lunes 21 horas ya tenés compromiso para las 9 de la noche sentarte a ver Avenida Brasil. Y ahora tenemos el compromiso de viajar y pasarlo bien por todo nuestro país. Está Ricardo Ceronero, como siempre. Hola Richard. Hola Vero. Qué lindo tenerte. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Contame qué hay de nuevo ahora acá en nuestro país tan lindo de fiestas. Mirá, nos vamos a la provincia de Santiago del Estero, una provincia, y si hablamos de esa provincia hablamos de la Chacarera, de los Bombos, porque está de festejos todos los meses de julio, cumple años, este es el 461 aniversario de la madre ciudad de Santiago del Estero, y este sábado 19 de julio en Santiago se va a realizar la decimasegunda Marcha de los Bombos. ¿No vos preguntas qué es la Marcha de los Bombos? La vamos a apuntar directamente, ¿sabés a quién? Al subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, el señor Ricardo Sosa. Hola Ricardo, buenos días, ¿estás ahí en línea? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? Buenos días Verónica, buenos días Ricardo, un gusto estar hablando con ustedes. Hola Ricardo, sí, te escuchamos perfecto. Les contaba Verónica que el próximo sábado, por las calles de Santiago del Estero, se va a realizar una nueva edición de la tradicional y famosa Marcha de los Bombos. Así es, es la decimasegunda Marcha, hace 12 años que se viene haciendo. Comenzó hace bastante tiempo, cuando iniciábamos los 450 años de Santiago, y la ilusión era tener 450 bombos. A partir de allí, esta expresión cultural fue creciendo, y hoy por hoy ya tenemos más de 20, 30 mil participantes en cada edición, que llegan a la ciudad capital y que llegan a la Plaza Libertad, a la plaza central de la ciudad, a través de tres columnas, una columna que sale del norte, desde el famoso patio del Indio Froilán, otra columna que sale desde el sur de la ciudad capital, desde el arco de entrada al sur de la ciudad capital, y otra columna que sale desde la ciudad de La Banda, cuna de poetas y cantores. Entonces estas tres columnas vienen caminando, golpeando sus bombos, haciendo sentir el repique, es algo, una experiencia muy linda, única que se vive en Argentina. Siempre se realiza el sábado previo al aniversario de Santiago del Estero, y en este caso se va a realizar el 19 de julio, ¿no? Y por supuesto invitamos a todos quienes quieran participar, porque realmente es el latir de un pueblo, es el latir de la tradición, de la cultura, que se manifiesta a través de esta expresión cultural. Qué barro, qué barro, son más de 3.000 bombistos por las calles, además bailarines, cantantes, siempre está Peteco Carabajal, seguramente año también. Sí, este año va a estar Peteco, viene la gente de Coplanacu, estará Roxana Carabajal también, como una participante más de la marcha de los bombos, todo es común observar aquí a la familia Carabajal, te imaginas que Santiago del Estero es la capital nacional de la Chacarera, y provee de los mejores folcloristas del país. Entonces vos te vienes a Santiago y de repente te encuentras en cualquier restaurante, o bar con algún artista, algún folclorista, que, bueno, ama su tierra y lógicamente traduce esa valorización viniendo y participando de estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, como te decía, con esta marcha de los bombos, donde todos se van sumando a medida que va pasando la marcha, caminando por la avenida central, por la avenida Pelgrano, van caminando y todos los turistas, los santeguiños que están de vacaciones, se suman y de repente terminamos en una Plaza de Libertad totalmente colmada, ¿no? Este año vamos a terminar cantando el himno nacional en Quichua, frente al Centro Cultural del Bicentenario, calculamos que habrá más de 30.000 personas, y es lo previo a lo que vive Santiago con el aniversario, ¿no? Pero hoy por hoy Santiago del Estero, todo el mes de julio, tiene actividad diaria. En estos momentos, por decirte, nuestra subsecretaria está ubicada frente a la Plaza de Libertad, y en la Plaza de Libertad en estos momentos se están realizando espectáculos folclóricos para los turistas que están aquí en la provincia. ¡Ah, qué lindo! Bueno, uno va a Santiago, se escapa un ratito a las termas. Pero Ramón, ¿eh? Bueno, pero por supuesto, te comento, para ser muy cortito en estas cuestiones, este fin de semana nosotros, 19 de julio, tenemos la Marcha de los Bombos, es el sábado a la mañana, al mediodía. El viernes a la noche tenemos la vigilia en el patio de Froilán, donde se hace una peña grande. El viernes a la noche tenemos vigilia en el Club Atlético Almirante Brown, cerca del Arco de Entrada, y en la Ciudad de La Banda, que es la vigilia de la Marcha de los Bombos. Pero, por ejemplo, el 19 y 20 de julio, en Termas de Riondo, tenemos un festival aéreo con... porque el Aeroclub cumple años. Entonces, lo que ha hecho es organizar un festival aéreo gigante, se sortean vuelos de bautismos, se hacen city tour aéreos en la ciudad de Termas de Riondo, porque la Termas de Riondo también está con la capacidad colmada. Hay más de 15.000 plazas hoteleras que están... ¡Wow! ¡Impresionante! ...capacidad colmada, y eso es muy bueno, y nosotros, lógicamente, que realizamos estas acciones. El 20 de julio es el cumpleaños de las Hachas Guitarras Atamisqueñas, y se realiza también una fiesta en Villa Tamisqui. Pero el 18 y 19 de julio, en Monte Quemado al Norte, también se realiza el festival del queso cumpleaños, donde van a estar actuando los tequis y Luciano Pereira. Vale decir que todo este fin de semana, la gente puede estar en un menú muy amplio, y empezar el jueves, y terminar el lunes, y sigue la fiesta en Santiago, ¿no? ¡Muy bien, Ricardo! Bueno, gracias, Ricardo. Un gustazo, ¿eh? Un cariño largo. Sí, Verónica, te invito para que vengas a Termas de Riondo. Estamos pensando en enero de lanzar la temporada de verano, así que estás oficialmente invitada a participar de Termas. Bueno, genial. Allí estaremos con Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Un corto abrazo. Ricardo Sosa, subsecretario de Turismo, realmente que vende su provincia como nadie. Le encanta, me encanta. Y es una ciudad que Termas de Riondo y Santiago del Estero realmente que se respira, se vive cultura. Perfecto. Me encantó lo de los bongos. Gracias, Ricardo. Un placer. Chao. De nuevo mañana. Si yo quiero, ahora sí, le damos un consejo. Esencial. Ahí va. Las manchas y susidades son cosas de todos los días. Por suerte en casa usamos limpiadores esencial que cuida nuestras vidas, protege el medio ambiente y además elimina el 99,9% de hongos, virus y bacterias. Con esencial limpieza total. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. 12 menos 10 del mediodía. ¿Qué temperatura tenemos? 12 grados 3, Carlos. ¿Cómo está el día? Ay, va a estar divino, ¿eh? Con pleno sol y la marca máxima de 15 grados para hoy. Bueno, che, la hemos pasado bastante bien el invierno, ¿eh? No ha sido tan crudo. Te digo que el fin de semana entre 18 y 20 grados. Por eso, no la hemos pasado tan mal con el invierno, ¿eh? No, perfecto. Ya, imagínate que la primavera ya está y está a la vuelta de la esquina. Claro, la estamos pisando. ¿Se terminó? No sé para qué me compré el sobre todo, el divino botón. No lo uso nunca. No lo uso nunca.